Por cierto amigos, si quieren que hagamos un video de varios solos que ustedes se puedan aprender en esta cuarentena y les puedo ayudar No dejen en los comentarios, comenten hartísimo y si llegamos a más de los 300 likes, créanme que vamos a hacer toda esta serie de solos para que ustedes se los aprendan En esta cuarentena que la verdad los solos para aprender sirven bastante, así que vamos con este video Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Esean Mora y bienvenidos a este nuevo video Si amigos, en el video de hoy vamos a ver tutorial de la canción impresionante de Miel San Marcos Feet, Elevation Warship En este caso yo ya había hecho el cover, aquí les voy a dejar el cover para que vayan y lo vean o al final del video Vayan, chequenlo, miren el cover y también seguían con el tutorial para que la puedan tocar Para esta canción vamos a usar efectos que se usan en el worksheet, que básicamente son overdrives, delays y reverbs En este caso estoy usando mi pedalera que ustedes ven acá, siempre voy a tener activo el delay, eso siempre va a estar el reverb Voy a estar cambiándolo, dependiendo que tanto reverb tenga, tengo tres presets de reverb, es el mismo reverb que es el cloud Pero voy a irle subiendo de a poquito al mix y al decay para darle más reverb, dependiendo la parte de la canción Estoy usando dos overdrives y una distorsión, el Morning Glory, el Moonshine y el Angry Charlie Así que para este video solo necesitamos eso y también vamos a usar lo que es el slide Si ustedes no tienen slide, no hay ningún problema, lo pueden hacer con una botella Y si no tienen un slide o no, lo pueden hacer con la mano, no hay ningún problema Pero la canción tiene un slide así que lo vamos a hacer Si también quieren videos de cómo usar el slide, déjenlo aquí en los comentarios Acuérdense, lleguemos a los 300 likes y hacemos video de solos y video de slide No haciendo más, vamos con el tutorial Listo, vamos a arrancar como inicia la canción La canción en esta primera parte inicia en el coro y el coro se toca de esta manera Es así de sencillo, vamos a mirarlo por partes Voy a quitar los varios efectos y en este coro tiene dos cosas diferentes a todos los coros Y es esto Simplemente la primera parte si es esto Lo hacemos de esta parte, sería un Re, Do sostenido Pero por qué lo hacemos de esta manera y no Re, Do sostenido Porque la canción hace que estas dos notas se mezclen O sea, para que haya como esa segunda menor ahí Pero suena muy chévere con obviamente los Four Tribes y los Delays y Reverse Nos vamos acá, cuerda número 2, traste 7 ¿Cierto? Entonces sería Luego la misma cuerda 2 sería traste 9, 10 Luego cuerda número 3, traste 9 Y cuerda número 1, traste 9 Al mismo tiempo Y luego otra vez aquí Y hacemos esto Volvemos a repetir la misma secuencia Lo mismo Y aquí terminamos, medio tono atrás, del traste 6, traste 9 Ese es el coro de la primera parte Ya los demás coros es prácticamente casi lo mismo Esta parte, lo mismo Aquí es donde cambia, hacemos esto Y en vez de hacer esto No hacemos eso, sino hacemos esto ¿Cierto? Es lo único que cambia Repito esa parte Lo mismo Lo mismo Y aquí cambia ¿Cierto? En vez de hacer Cambia el ritmo y cambia una nota nomás Que en vez de hacer esta Hacemos esta Y esta nota Que es un sí Este es el mismo sí Y sería Bien, eso es lo que cambia Volvemos a la segunda parte Es lo mismo Y acá hace esto ¿Cierto? En el primer coro Hacía simplemente Se quedaba en esta nota En esto sí Hacemos estos acuerdos Entonces hacemos cuerda número 1, traste 9 Corda número 2, traste 10 Y corda número 2, traste 9 Pues toda la secuencia sería Y después en lo último Hacemos Hacemos esto En todos los coros Después del primer coro Sería cuerda número 2, traste 10 Y cuerda número 1, traste 12 Y otra vez Hacemos esto Y todo lo que hay que hacer Siempre al final hacemos esto ¿Listo? Esa es la parte del coro ¿Por qué? Porque la canción de guitarra inicia en el coro Esos son los coros de la canción Luego en la estrofa Aquí es donde usamos el slide Pero aquí los efectos cambian Aquí simplemente cambio a un overdrive nomás Y la reverb al 100 Eso es lo que estamos haciendo ¿Qué notes estamos haciendo? La primera parte es Siempre la cuerda número 2, traste 5, 7 Luego 10, 12 Luego 9, 10 Luego 12, 14 Y luego 10, 12 Esas son las notas que hacemos Para usar el slide No se usa en la mitad Sino se usa acá en todo el traste O sea, se usa en todo el borde Para que nos dé la nota Digamos en el caso del traste 5 No lo hacemos acá donde colocamos el dedo Sino acá En toda la punta del traste ¿Cierto? Bien Acá el secreto obviamente Esto es la reverb Importantísimo Para que suene de esta manera Obviamente un poco de ganancia Y obviamente el slide Lo que es la El deslizar Eso es lo importante del slide Esta es la parte de la estrofa Luego ya en esta parte La segunda parte de la estrofa Que es un tipo de arpegios Que es como el precoro En esta parte bajamos un poco la intensidad El reverb Y hace las siguientes notas Y lo mismo Y se repite dos veces ¿Qué notas estamos haciendo aquí? Estamos haciendo básicamente Cuerda número 3 Traste 11 Cuerda número 2 Traste 12 Cuerda número 1 Traste 9 Es la primera parte Luego acá hacemos En el traste 9 Lo que es la cuerda 1 Y cuerda 3 Traste 9 Y cuerda 2 Traste 12 Luego acá hacemos la estrategia De faustina menor Que es cuerda número 3 Traste 11 Cuerda número 2 Traste 10 Y cuerda número 1 Traste 9 Y nos quedamos en una nota Que es la cuerda número 2 Traste 9 Eso se repite dos veces Y ahí volvemos a entrar al coro Lo que ya les acabo de enseñar En la primera parte Y aquí en esta última parte Que es como el puente Hacemos el Terminamos el coro Lo hacemos Y arrancamos esta parte Lo mismo Y va esto Eso solo se hace en el segundo Son tres veces que se repite esto Tres vueltas En la segunda vuelta Hacemos esto Entonces La progresión normal Es cuerda número 1 Traste 14 12 14 12 12 Y acá hacemos una figura Que es traste 12 14 Cuerda 2 Luego cuerda 1 Traste 12 Entendemos al 14 ¿Cierto? Y cuerda número 2 Traste 10 12 Eso es para la progresión Nuevamente Vamos a segunda vuelta Lo mismo Cuando termina Hacemos esto Aquí simplemente lo que vamos a hacer Es del sol sostenido al A Un bending de medio tono ¿Cierto? Esto es traste 16 al 17 Lo pueden hacer también así Pero es mejor con el bending Y vuelven otra vez El traste 14 Lo mismo Se quedan acá Y van al foro Y prácticamente aquí en adelante Es lo mismo que ya hemos aprendido Básicamente el coro se repite bastante Se repite más o menos unas 3-4 veces Esta parte solo 3 veces Que es el bridge o el puente Y vuelve otra vez al coro Y ahí ya termina Pueden mirar el video El cover que yo hice Ahí también se pueden guiar bastante Esas son las guitarras originales De esta canción Espero les haya servido Les haya gustado No olviden suscribirse a este canal Y sobre todo Seguirme en Instagram Porque allí subo bastante contenido Que yo sé que a ustedes les puede servir Listo amigos Eso es todo Espero les haya servido Espero les haya gustado este video La idea de este video Es que ustedes puedan aprender Todo lo que yo también haya podido aprender Así que no olviden suscribirse a este canal Importantísimo Seguirme en Instagram Porque allí subo bastantes cosas Voy a hacer unos lives En esos lives Voy a hacer clases Así que vayan a Instagram Importantísimo Síganme Y obviamente Suscríbanse a este canal No siendo más Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal!